Buenas tardes para todas y todos, un saludo muy especial para el señor alcalde, doctor Alejandro Eder, a la señora Adriana González, gerente del FIE, a la señora Tatiana Aguilar Rodríguez, secretaria de Educación, un especial saludo. A la rectora Ana Cristina Franco Tamayo, que nos deja, pero deja un hermoso legado, un especial saludo también para usted, y me uno al aplauso que se le ha manifestado en este escenario. A la señora Diana María Arango Perdono, representante de los padres y madres de los alumnos de la institución educativa, al joven Juan Camilo Ramírez, personero y estudiante de grado 11 de la institución educativa. En especial, un saludo afectuoso a los estudiantes, docentes, coordinadores, personal administrativo, padres de familia de la institución educativa Rodrigo Llorea, al señor representante a la Cámara del Departamento del Valle, doctor Hernando González, un saludo especial. Líderes y lideresas del barrio Mariano Ramos, líderes comunales, representantes del consorcio Interobras Educativas, a los obreros, maestros de obra, trabajadores que también nos acompañaban por allí, y en general a los medios de comunicación y todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Cuando llegué hace poco al colegio, ingresé directamente al salón de transición, y allí hablando con los niños, les pregunté sus nombres, y me dijeron que una se llamaba Jacqueline, el otro se llamaba Jairo, y la otra se llamaba Jovita. Y yo hice un video, y le dije, aquí estoy acompañado de Jovita, de Jairo, de Jacqueline, y ahora encuentro la razón por la cual me dijeron esos nombres. Entonces, voy a seguir refiriendo a ellos con esos nombres, y luego les pregunto sus nombres reales. Pero, además de eso, dentro de la conversación, me pude dar cuenta, como me doy cuenta en cada colegio a los que vamos, que más que aulas educativas, bonitos espacios, espacios dignos, y ambientes agradables para venir a formarnos, y a recibir las clases que con afecto y con cariño nos dan nuestros maestros y maestras, existen en los colegios de Colombia una particularidad, un sentimiento. Son centros comunitarios, son centros de vida, son centros en donde los niños y las niñas vienen a estudiar, pero también a hacer amistad. Encuentran aquí a sus mejores amigos y a sus mejores amigas casi que para toda la vida. Y las maestras y los maestros no solamente dictan una cátedra, una materia, sino que además se involucran en la vida de sus alumnos, se involucran en la realidad de los mismos. Y los padres también se encuentran en los mismos. Es decir, los colegios tienen una importancia para el desarrollo social y comunitario invaluable. Y por eso tenemos que empezar a encontrarnos y a afrontar esa realidad, pero además a que cada intervención que nosotros hagamos en las escuelas y en los colegios, sepamos que estamos interviniendo no en la comunidad educativa, sino en la comunidad en general. Y por lo tanto, el barrio Mariano Ramos, y hablando con el profe que está encargado de las bibliotecas, allá está presente, un saludo para usted, profe, pues así lo entendemos. La vida comunitaria alrededor del colegio. Y por eso para nosotros es bastante, nos enorgullece mucho saber que en este colegio sentamos un precedente para la dignificación de los niños y de las niñas, pero también de sus familias, pero también de los maestros y de esa vida comunitaria que aquí emerge. Yo me siento además con un especial agradecimiento y afecto por la ciudad de Cali. Cali nos ha mostrado el rumbo. Cali ha sido un ejemplo y ha marcado el derrotero. Desde que cientos de jóvenes en esta ciudad colmaron las calles exigiendo que les volteáramos a mirar para la exigencia de sus derechos, y aquí muy cerca, en Puerto Resistencia, como en otros puntos de resistencia, las y los jóvenes nos decían, perdimos el miedo porque ya no tenemos nada que perder. Somos una generación que si seguimos por el mismo rumbo, vamos a terminar siendo la generación sin futuro. Y por eso exigían cambios. Y por eso el cambio que esas jóvenes y esos jóvenes exigían se convierte en mandato para nosotros. Siempre que voy a un lugar como estos, les digo, quienes estamos aquí presentes, no somos nada distinto que sus servidores públicos. Y por lo tanto, tenemos en ustedes, niños y niñas de este colegio, jóvenes, de quienes aún quedan, somos sus empleados, y ustedes son nuestros jefes. Y por lo tanto, tenemos que obedecer al mandato que ustedes nos indiquen. Y en ese sentido, pues, ponernos en una disposición de cumplir con ese mandato. Afortunadamente tienen ustedes un alcalde que ha comprendido que ese mandato implica la comunión del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Cali. Que solas y solos no podemos. Que tenemos que unir los esfuerzos, unir las voluntades y unir los presupuestos. Que, pues, siempre los deseos, se quedan en deseos, si no hay detrás de ellos los recursos, los presupuestos. Y han entendido también una bancada de congresistas del Valle del Cauca, y aquí está el presidente de la Comisión Quinta, Sexta, perdóneme, de la Cámara, Comisión Sexta de la Cámara, que también ha comprendido que hay que hacer un acuerdo nacional por la educación. Que si no nos juntamos para decir, la educación es lo más importante para la sociedad, y en todo lo demás podemos estar en desacuerdo, podemos tener discusiones en todo lo demás, pero la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, eso tiene que garantizarse, y sobre lo demás discutimos, y nosotros, pues, con esa conciencia, es que podemos cumplirle, ya no solamente a los 408 niños y niñas que estudian en este colegio, sino a todo el municipio de Cali y a todo el departamento del Valle del Cauca. Y ojalá podamos lograr lo mismo en todo el país. De 8.800 colegios que hay en el país, tan solo 1.400 llegan hasta grado 11. Y eso implica que hay una brecha impresionante por la cual trabajar para cerrarla. Pero para eso necesitamos, como estamos haciendo aquí en Cali, unir las voluntades, unir las voluntades, unir los presupuestos y ponernos la mano en el corazón juntas y juntos para que sigamos haciendo esto. Que como bien lo decía el alcalde, pues, sigue siendo un inmenso reto. Vamos a conocer las 60 instituciones educativas que ha priorizado la alcaldía y que tienen necesidad de inversión en infraestructura, para que el Ministerio de Educación Nacional también se una al esfuerzo que hace la alcaldía de Cali y juntas y juntos, entonces, empecemos a superar esa brecha. Pero quisiera que esa priorización empecemos a tenerla en aquellas comunas donde hay déficit, alcalde. En aquellas comunas donde realmente es mucho más importante cerrar ese tipo de brechas. Cierro diciendo, este colegio, como los 8.800 colegios de Colombia, son el lugar donde se constituyen los sueños, donde se construyen los sueños colectivos de niñas como Jacqueline, como Jairo o como Joita. Y esos sueños se nos convierten en nosotros en una inmensa responsabilidad como servidores públicos. No pueden irse como el agua entre los dedos, como los sueños que se esfuman sin ningún tipo de responsabilidad pública. Estamos aquí y ha sido la instrucción del presidente Gustavo Petro para priorizar a nuestros niños y a nuestras niñas, para garantizarles no solamente la educación básica, media, sino también para garantizarles el tránsito hacia la educación superior. Cali tiene una tasa de tránsito inmediato del 38%. Quiere decir esto que de cada 10 jóvenes que se gradúan de grado 11, aproximadamente 4 o 3 ingresan a la educación superior. Y de esos 2 o 1 se gradúa. Esa tasa de tránsito inmediato se nos convierte a nosotros en un reto enorme. Y por eso cierro diciendo que es nuestra voluntad que podamos tener sedes universitarias en la ladera y en el distrito de Agua Blanca, en este gobierno, para garantizar el tránsito inmediato hacia la educación superior. Y agradezco aquí la presencia de las y los rectores del IPC, de la Escuela Nacional de Deporte, el Antonio José Camacho y quienes estén presentes, porque les queremos pedir que sean nuestros aliados para que los sueños de estos niños puedan materializarse en sus instituciones de educación superior, para que sigan unos teniendo deportistas como los que se acabaron de presentar acá, músicos, profesionales que engrandezcan la ciudad y todo el Valle del Cauca y los sueños de ellas se conviertan en nuestra responsabilidad. Y muchas gracias por aunarse en este esfuerzo. A ustedes, gracias por su presencia y seguimos atentos a sus requerimientos.